¿Cuál es el precio de una residencia para personas mayores privada en Baleares? Las residencias de tercera edad en las Islas Baleares cuestan de media, 1.992 euros al mes, a finales de 2022, más el IVA. Para contextualizar esa información, conforme a los datos ofrecidos en el informe de Precios de Residencias de Inforesidencias.com, el precio medio de una residencia de mayores privada en España en 2022 es de 1.830 euros masiva. El precio cambia entre comunidades autónomas, incluso dentro de Baleares de una isla a otra. Para quien busque, le resultará interesante saber que el precio medio mensual de una residencia de tercera edad en Islas Baleares es superior a la media del conjunto de España. Buscar una residencia de mayores en una comunidad insular como Baleares resulta complejo ya que la búsqueda suele limitarse a una isla no siendo fácil moverse de forma habitual de una a otra. Teniendo esa limitación en cuenta, si buscas una residencia de mayores para ti o para un ser querido en Baleares, puedes empezar tocando en este QR desde donde llegarás a un listado. En el verás residencias de las diferentes islas con sus precios y servicios. Es una forma de empezar a buscar la más adecuada para ti. Para hacer búsquedas de residencias en Baleares más a fondo, te recomendamos que utilices las diferentes herramientas que te ofrece el portal inforesidencias.com. El único que lleva más de 20 años ayudando a personas a encontrar residencias de tercera edad, centros de día y servicios de ayuda a domicilio de calidad y que se puedan pagar. Si sueles navegar por Internet y te manejas bien, elige el botón Buscas tú. A través de él podrás navegar por diferentes menús de ayuda en la búsqueda de residencia adecuada, con plazas y que puedas pagar en Baleares. Hay opciones geográficas, de disponibilidad, económicas y de servicios. Una forma más sencilla y rápida, apta para todos los usuarios, con o sin experiencia en Internet, es usar la opción Buscamos por ti. Solo tienes que rellenar un formulario en el que se te piden datos sobre dónde estás buscando, qué necesidades tienes y cuánto puedes pagar. En poco tiempo, las residencias adecuadas con plazas disponibles se pondrán en contacto contigo. Así de fácil. Estos sistemas te pueden servir de ayuda para preseleccionar algunas residencias que, en principio, te parezcan interesantes. Cuando llegue el momento de tomar la decisión definitiva, no olvides tener en cuenta el indicador de transparencia, una herramienta creada por inforesidencias.com. Esta permite comparar residencias y saber cuál merece confianza. Las residencias 100% transparentes en Mallorca, Menorca e Ibiza, te dejan saber cuánta gente tienen empleada, te dejan ver el contrato asistencial que tendrás que firmar si acabas ingresando en la residencia, e incluso, las actas de las inspecciones de servicios sociales y sanidad de los gobiernos insulares, el de la comunidad autónoma de Islas Baleares. Solo en inforesidencias.com encontrarás el indicador de transparencia de residencias. Esperamos que esta información te ayude a encontrar residencia en las Islas Baleares. Si lo encuentras útil para ti y otras personas, demuéstralo tocando en Me Gusta y compartiendo el vídeo. Muchas gracias.